¿Qué tal curiosos? Bienvenidos nuevamente. Después del giro lésbico que tomó el videoclip de la canción Break Up With Your Girlfriend I'm Bored de Ariana Grande, la gente se ha vuelto a plantear la posibilidad de que Ariana sea lesbiana o bisexual. Al parecer, ella incluso dio una pista en la letra de Thank You Next. ¿Puede esto significar que ahora le atraen las chicas? Quédate con nosotros para averiguarlo. Antes de contestar a la cuestión de si Ariana es lesbiana o no, primero vamos a psicoanalizar su nuevo álbum. Thank You Next estaba repleto de miles de referencias, la mayoría en torno a su ex Pete Davidson, y si no te habías dado cuenta, este vídeo es para ti. La propia Ariana admitió que todo el disco tomó lugar durante las tres peores semanas de su vida. Y después de escucharlo, una cosa está clara, y es que Grande no tiene miedo a abrir su interior. Tomemos Imagine como un ejemplo. La canción explora los malos momentos que pasó en su relación, los detalles que hicieron que terminara con Pete. Bloodline, por otro lado, es otro ejemplo de cómo Ariana quiere a alguien pero no para tenerlo en su familia. De nuevo Pete, en la canción Bad Idea, también podría ser una referencia a cómo de rápido saltó a estar junto a Pete Davidson en una relación después de haber terminado su romance con Mac Miller. Hablando de Mac Miller, Pete no fue el único chico que fue mencionado indirectamente en las letras. En la canción Ghosting se hacen miles de referencias a Mac Miller. La propia Diana escribió en Twitter sobre esta canción, en particular diciendo que ella estaba suplicando a Scooter, su manager, para que quitara esta grabación del disco debido a que era demasiado para ella. Pero este hombre le insistió para que compartiera su dolor con el mundo. La letra de esta canción complementa a la perfección el tema Cinderella, de Mac Miller. En un verso, Mac decía, Estás en mis sueños, por eso he estado durmiendo todo el tiempo. A lo que Ariana respondió cantando, Él solo viene a visitarme cuando estoy durmiendo ahora y entonces. ¡Wow! ¡Esta chica es fantástica! Ahora, volviendo a los rumores de si ella es homosexual o bisexual y al giro de su nuevo videoclip, ¿de dónde salió todo ello? Lo cierto es que la canción Thank You Next solo fue calentando aún más cuando salió el tema Break Up With Your Girlfriend, I'm Born. Cuando la canción Thank You Next apareció, la gente estaba algo confusa con la letra, al igual que nosotros, y encontraron el nombre Aubrey en algún lado. Ariana decía, Sé que dicen que me muevo rápido, pero esta vez va a durar porque su nombre es Ari. Y fue ese Ari el que parecía sonar como Aubrey. ¿De verdad? Lo que sorprendía ser una canción de empoderamiento y amor propio, resultó ser el motivo de diversos titulares que decían como, ¿Está Ariana Grande citándose con una tal Aubrey? ¿Quién es Aubrey? ¿Ha salido del armario Ariana en su última canción? Incluso Apple Music puso mal las letras al principio, y luego la cambió. Además, Ariana llegó a bromear sobre ello en un tuit. Pero esto no acabó aquí. Por supuesto, como Ariana es todo un genio, usó estos rumores en el vídeo para la siguiente canción, Thank You Next. Y al principio del vídeo, Ari resalta todo lo que la gente estaba hablando. Uno de los cameos de su vídeo fue el de Troy Sivan, el cual dice, He oído que ahora ella es lesbiana, y que está saliendo con una chica llamada Aubrey. Toda una broma para aquellos que oyeron, mala letra desde el comienzo. Incluso en su nuevo videoclip Break Up With Your Girlfriend I'm Bored, que tiene un giro de guión lésbico, Ariana vuelve a hablar de su amor propio, y el empoderamiento que posee cuando está con su clon. Aunque es una idea muy atractiva, nunca ha acontecido nada similar como que Ariana salga del armario, al menos en serio, y lo único que hace es concentrarse en su carrera profesional, pues ha pasado por muy malos momentos. Y tú curioso, ¿Qué piensas del disco de Ariana y de todas sus referencias? Recuerda suscribirte a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!